Esposados y vestidos de blanco fueron presentados a los medios de comunicación. Son los presuntos responsables de asesinar a esta familia que les confió su sueño de emigrar a los Estados Unidos. Joshua, de 7 años, hijo de Enrique Tejada y Jenny Dubón. La cuarta víctima es la cuñada de Jenny. Sus cuerpos fueron encontrados el 10 de octubre en el caserío El Tigre, Departamento de la Libertad. Después que supuestamente la madre de una de las víctimas pagó 9 mil dólares por adelantado para que los cuatro fueran trasladados ilegalmente a territorio estadounidense. El móvil naturalmente fue una vil y cobarde estafa que termina con el sueño y la vida de cuatro personas, entre ellas un menor de edad. Se aprovechan de esa confianza que la familia les deposita, familiares en Estados Unidos, y inician toda una negociación para este viaje que no tuvo un retorno. Los detenidos son Óscar Armando Portillo Martínez, quien de acuerdo con las autoridades recomendó a Saúl Ernesto Molina González, quien se hizo pasar por Coyote, Erick Vladimir Aguilar y José Sixto Gómez, quien habría ayudado a ocultar las evidencias. De acuerdo con las indagaciones, el vehículo que utilizaron para transportar a las víctimas contaba con sistema de posicionamiento global. Tenemos toda una gama de evidencias que los involucran a ellos, videos de las gasolineras donde recogieron a las personas, videos de las gasolineras donde hicieron estaciones, seguimiento satelital del GPS que tenía el vehículo. De los dos juzgados de paz de San Salvador nos quisieron entregar las órdenes de allanamiento, simplemente por resistencia. Según la policía, Armando Portillo y Saúl Molina son agentes de seguridad privada. De acuerdo con las autoridades, esa era la primera vez en que estas personas operaban en conjunto. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.